¡Hola! Soy Lina, estamos en un nuevo video y hoy les traigo un video muy 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 especial para mí porque hay un rap sobre mí, así que voy a reaccionar a él. Pero antes que nada chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. Si no están suscritos, vamos a hacer una pequeña pausita para que vayan y se suscriben todos al canal tocando el botoncito que está acá abajo que dice suscríbete y también tocar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y ser los primeros en verlo. También recuerden que tienen en la descripción el link de compra de mi nuevo libro y primer libro Una familia anormal, así que lo tienen acá en la descripción. Y ahora sí vamos a empezar, voy a empezar explicando qué es esto. Me llegó la noticia por Twitter de que había un rap sobre mí. Ustedes saben que ya hace un tiempo reaccioné a un rap, tienen el video en la descripción. Y también el creador de la canción, porque es el mismo que creó mi rap anterior. O sea, hizo como una segunda parte de mi rap y estoy muy emocionada de verla. Gracias a todos los que me avisaron por Twitter que esto ya estaba, así yo puedo verlo y ver qué es lo que pasa. La última vez que reaccionó un rap mío, me puse a llorar, R igual sí. Así que vamos a ver cómo es este rap, vamos a ver qué es lo que dice, vamos a ver qué es lo que produce. Como les dije, tienen el link del video del rap original en la descripción para que puedan verlo si quieren. Y también el canal del creador, que muchísimas gracias por hacerlo antemano. Todavía no lo vi, pero igual te doy las gracias. Así que ahora sí, vamos a verlo. Acá está el rap, sepan que probablemente voy a hacer muchos cortes comentando, porque siempre suelo hacerlo. Así que vamos a ver cómo es. ¡Ah, esa soy yo! Es re tonta. La base me gusta. Es como, está buena la base. Y ahí había aparecido con Lene y ahí estoy sola. Esperen, tengo que cortar esto por una cosa. Es que el anterior dice lo mismo. Empieza diciendo cómo describirías a una persona perfecta. Es como que es la continuación de la anterior. Y dice como, en una parte dice como, hace tiempo de esta respuesta. Como diciendo, hace tiempo de esa pregunta y nos diste la respuesta. Así que quiero ver qué es lo que dice, porque es como una respuesta a lo que se preguntaba en el rap anterior. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Lo dejo y voy a intentar no parar tanto. ¿Cómo describirías una persona perfecta? Hace tiempo de esa pregunta y nos diste la respuesta. Lo que hiciste y lo que harás, una marca se quedará. Y ante toda adversidad siempre viste por los demás. Todo el tiempo que pasó y tuviste que recorrer. De experiencias aprendiste lo que tuviste que hacer. Que tú nunca te rendiste y a la vida diste cara. Pues todo lo que viviste ha alimentado tu alma. Dependiente de quien te quiere y te apoya con el alma. Ay, me encanta. Para los que te aman, pues su amor no se compara. ¿Cómo describirías una persona perfecta? Es aquella que aprendió de su propia imperfección. Ay, perdón, pero tengo que frenar. Es que me pone re sentimental esta clase de cosas. Porque encima... Ay, ya... Evelyn, basta. Evelyn, basta. Acabo de empezar el video. Bueno, no importa. Que me pone re sentimental. Porque es como que además me pone cosas de tipo de... Con amigos, con familiares. Tipo, estaba todo el tema normal. Estaba Lenei, estaba Dani. En la foto de nuestro casamiento. Y es como... Basta, Evelyn. No tenés que llorar. El reto de intentar no llorar en este video. Voy a llorar. Sépanlo. Pero intento no hacerlo. Voy a retomar un poco más. Y encima cuando dice... Amando a los que te aman y todo eso. Y es en el llamando fans y cosas así. Y me hace pensar en las cosas que hicimos juntos, todos. Y es como un... Ay, qué lindo. Es como un... Qué lindos momentos que comparto. Bueno, basta, Evelyn. Eso déjalo para la reflexión final. Es aquella que aprendió de su propia imperfección. Siempre viviendo el presente. Amando pequeños momentos. Disfrutando de la vida que ella misma se forjó. Luchando por todo aquello que la vida le cedió. Siempre trabajando duro hasta que al fin lo consiguió. Siempre viviendo el presente. Amando pequeños momentos. Disfrutando de la vida que ella misma se forjó. Luchando por todo aquello que la vida le cedió. Siempre trabajando duro hasta que al fin lo consiguió. Me encanta. O sea, soy muy fan. Inspiraste a mucha gente a que siguiera adelante. Siempre tú dando el ejemplo de todo lo que formaste. Y claro que lo sabemos. Los riesgos que has tomado. No saliste de la nada. Tu camino me has forjado. De los pasos que tuviste durante todos estos años. Mucho tiempo caminando. Y objetivos conquistando. Que a más de 5 millones. Y lo que siga contando. La familia que formaste. Siempre te está acompañando. Que a pesar de todo mal. Ellos te siguen levantando. Pues te quieren de verdad. Nunca lo debes de dudar. Ay, no, chicos. Para. Como describirías una persona. Es que, es que. Miren la cara con la que frené. Es que ya en la parte en la que meten todo lo de los fans. Y todo eso es como no puedo. Porque. A ver, vamos a. Voy a serles sinceros. O sea. Es lo que más me emociona. Porque cuando hablan de. De todo. Cómo cambió. Y todo. Y cómo. Cómo fuimos creciendo. Así como. Como familia. Es como. Me mata. Porque es como. Veo el video este. De cuando conocí a los chicos en el planetario. Que fue hace poco. Por la semana linática. Por los cuatro años. Y es como. Es una locura. ¿Entienden? O sea. Lo que. Lo que. Se. El amor que se ve. En todo esto. Y veo los videos de nuevo. Y es como. Me emociono. Y es como. Yo sé que voy a ver estos videos. En cinco años. Y voy a llorar. O sea. Así como estoy llorando ahora. Estoy intentando no llorar. Pero lo estoy haciendo por dentro. A ver qué dice acá. Ven. Es que veo estos videos. Y me mata. Me mata. Me derriten el corazón. Lo debes de dudar. Como describirías. Una persona perfecta. Es aquella que luchó. Y de sus errores aprendió. Siempre viviendo el presente. Amando pequeños momentos. Disfrutando de la vida. Que ella misma se forjó. Luchando por todo aquello. Que la vida le cedió. Siempre trabajando duro. Hasta que al fin lo consiguió. Siempre viviendo el presente. Amando pequeños momentos. Disfrutando de la vida. Que ella misma se forjó. Luchando por todo aquello. Que la vida le cedió. Siempre trabajando duro. Hasta que al fin lo consiguió. Soy muy fan chicos. ¡Ay, Yumi! No sé si terminó ahí, sí. Chicos, o sea, tengo que decir algo ahora y es como hacer una pequeña reflexión de lo que pasó en este video. Es que, a ver, a mí la parte que más me mató fue cuando empezaron a mostrar las cosas con fans. Y estoy por llorar. En realidad estoy queriendo llorar desde que empezó la canción, pero estoy intentando evitarlo. Pero tengo la lagrimita ahí como que está queriendo salir y no sale porque la estoy como metiendo para adentro. La cuestión es que a mí esas cosas me matan. Me matan porque es como un... Hablando de todo lo que crecimos, como todos juntos y todo eso, de los años que llevamos, de la gente que vino, la que se fue, la que se quedó. Porque es obvio que siempre hay gente que va y se va y vuelve y sigue y no sé qué. Pero cuando veo en todo esto, hablando de todo, no sé, es que me emociona mucho el ver cómo crecimos así como familia. Y me mata, o sea, ver las fotos y los videos que hizo justo un compilado. Tipo, un compilado para darme justo en el corazón, ¿vieron? Porque es como un... Puso a Dani, que Dani está acá mirándome como a ver qué está haciendo esta mientras reacciona. O sea, puso a Dani, que puso tipo todo lo más importante que tengo. Bueno, acepto mi mamá y mi abuela y mi papá, pero ellos no los puso y mis abuelos, obviamente. Pero ellos no los puso porque no los muestro. Pero, o sea, y viendo eso yo veía los videos y me acordaba de cada video. Tipo, en el que les iba contando cosas de mi vida y les iba mostrando. Y que estaba mi hermana también, y Lene, y August, y Dani, y ustedes. Porque había videos en los que estaban ustedes, en los que era tipo el llamando fans. Y es como un... Uff, no, estoy muy emocionada. Esta clase de videos me mata, me derrite el corazón y es como... No sé, me encanta. Muchísimas gracias al creador, que es el mismo que creó mi anterior rap. Siempre me hace emocionar, es como... Ay, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, muchísimas gracias por crearlo. Muchísimas gracias por todo. Porque además este rap lo hizo, el anterior rap lo hizo hace un montón de tiempo. Y es como un... Sigue ahí, hizo otro rap y logró emocionarme de nuevo. No lo puedo creer. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por estar día a día conmigo. Siempre al lado mío. Porque nunca me dejan sola. Y nada. Y veo los videos en los que estoy con ustedes, en los que no conocemos. O en los que tal vez, no sé eso, de Meet & Greet. O cosas en las que puedo verlos y puedo estar con ustedes. Y es como... Es tan lindo, es tan lindo poder conocerlos. Y ojalá algún día pueda conocerlos a todos ustedes. Que sé que es complicado porque son muchos. Pero ojalá. Así que nada, eso. Muchísimas gracias al creador. Y les dejo el video original en la descripción. Muchísimas gracias a ustedes por estar conmigo desde hace tanto. Y siempre al lado mío. Les mando un abrazo muy grande a todos. Y así con este momento emotivo me despido. Y les digo que hasta el próximo video será. Me emocioné. Intenté contener las lágrimas. Creo que alguna se me escapó por ahí. Pero como que la saqué rápido para que no se vea. Pero ahora sí les digo, chicos, que hasta acá vamos a llegar. Que espero que les haya gustado mucho. Si les gustó no olviden dejar muchos likes. Comentar, suscribirse y mirar el video original. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!